Hoy y ahora vamos a trasladarnos a las calles porque es el colmo, conductores y peatones hacen lo que les da la gana en las calles, pistas y puentes de nuestro Perú y de nuestra ciudad. Así que Mona Keirolo, Mónica Keirolo decidió salir a premiar al más conchudo. E imaginen ustedes que ni siquiera nuestra reportera, estos señores, la han respetado. Vamos a ver. FZ, 3, 8, 9, avance. A ver, ese conchudo, avance, Chevrolet, avance. 20 segundos, piensan que no avanza, ¿no? Vaya a trabajar, vamos. ¿Qué pasa, el conchudo? Vaya a trabajar, la conchudo, ¿qué? ¿Cómo que yo? Vaya a trabajar. Miren, trágico que se nera, avanza, oye, avanza, ya. ¿Esto es paradero utilizado? Si la gente... ¿El paradero no está allá en la esquina? Dame una pregunta, a ver, si la gente viene, ¿dónde me voy a parar? Porque la gente quiere. Dime, entonces, ¿no vas a caminar hasta abajo, no crees tú? No es un secreto que Lima es una de las ciudades más desordenadas de nuestro país. Cuidado, pues, pero si no ves, vas a atropellar. ¿Qué más vale esperar un minuto que a perder la vida en un segundo? Tomen conciencia. Mira, mira cómo se avienta el caballero. Después, ¿por qué muere? Pero el problema se agudiza cuando somos incapaces de reconocer que a conciencia estamos infringiendo alguna ley. Ambo, ambo, ¿qué está esperando? A ver, avance, por favor, no es un paradero de tanque. Señor, buenas, ¿qué estamos esperando? No es paradero. Yo sé. Sí, ¿puede avanzar? Está en rojo también. Sí, pero tiene que avanzar igual, detiene la vía, señor. Y acá, caballero, la línea, ¿le ganó la luz? Ha hecho el tráfico. Ah, ha hecho el tráfico. ¿Y a dónde va? ¿Y a dónde va? Ese loco, conchudo. Esta semana, en el sexto día, salimos a las calles a poner al fresco a más de un conchudo, que en menos de dos meses de haber iniciado el año, ya se pelean por ser los dueños de la concha de oro. Para ciencias del día. Gracias. Hay un saludo también a quien te regaló el brevete, porque esto no se puede hacer. El turi, cien soles. El conchudo del año, a ver si lo aplauden, ¿no? Lo aplaudimos, a ver, ahí está. La concha de oro, muy bien, se lo llevó, se lo llevó. Después de 20 minutos ya quiere salir. Ahora sí se quiere ir. Ahora sí se va, se va el conchudo del año. Si no te toma y no te va, conchudo. A diario somos testigos de este tipo de sinvergüencerías que realmente parecen ser de película. Pero aunque no lo crea, son imágenes reales que esta semana salimos a comprobar. Iniciamos este operativo en uno de los puntos más vulnerados y poco respetados de nuestra ciudad. Las famosas salidas de la vía expresa. Y en apenas 20 minutos, estos son los conchudos que captamos. Es una sola la vía, pero ya acá empiezan a formarse colas, los apurados. Por eso estamos apurados. ¿Qué pasó? Estamos apurados. Oiga, y acá no pueden bajar. ¿Usted sabe que está arriesgando su vida al bajarse por acá? ¿Usted sabe que acá no puede dejar pasajeros? Mira, se va con la puerta abierta. Caballero, ¿qué tal? ¿Qué haces circulando por esta vía si las motos están prohibidas? Lo que pasa es que estamos en una emergencia. Acá de desmayo, estoy llevando a mi amapé. ¿Y yo voy a escondiéndose tu emergencia? ¡Abreguita, disculpe! ¡Estoy perdido! ¿De dónde vienen? ¡De mi casa! ¿Qué pasó ahí? ¿Entras o no entras? Y se tapan la cara. Mira, mira, mira. ¿Ves? Por eso. ¿Qué pasó? Indeciso. Oiga, esto es paradero. Y usted arriesga su vida baja. ¿Eso es paradero? Y usted es normal, ¿no? Que lo dejen donde sea. Paradero. Paradero prohibido, caballero. ¿Esto es paradero? ¿Qué? ¿Está arriesgando su vida? Uy, muy lejos. Está para... Sí, pero su vida es primero. Para la próxima. Continuamos recorriendo Lima y otro caótico punto que descubrimos en donde las leyes se rompen a vista y paciencia de policías y fiscalizadores es en Surco. La famosa zona conocida como la bolichera. Hola, ¿no es paradero, caballero? Avance. Señor, ¿sí que no es paradero esto? Tres veces le he llamado. Tres veces, la bolichera está atrás. No hay problema con eso. ¿Eso es paradero? Pregunta. No, no, no. ¿Más? No hay paradero. ¿Entonces por qué para? Ah, bonita. ¿Entonces por qué para? ¿Todo? Pero trabaja bien, pues. Va a preguntar si es paradero, no es paradero, no es paradero. No, si estás arriesgando a las mismas personas. ¿Dónde es paradero? Por eso te pregunto, si no es paradero no se puede parar. Esto no es paradero, caballero. Mejor no parar, no hay que cumplir las leyes, digo. Por eso, acá no se sube, simplemente. ¿Vamos a los autorizados o no? También van los mismos policías como... ¿Aquí van a parar? Hay que respetar las leyes, no hay que ser conchudos. ¿Y sigue haciéndole subir? Está mal. Está mal eso, usted lo sabe. Y sigue parando. En cualquier momento va a haber algún accidente. Son conchudos también. Claro, son frescos, claro. No debe ser así. Caballero, una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo trabaja en esta línea? En la ruta. ¿Sabe que esto es paradero? Paradero autorizado, caballero. La gente misma pide que avance. ¿Te das cuenta? Esto no es paradero, no puede parar. Señor, por favor, avance. La misma gente reclama, paran donde se les da la gana. Y es que no podemos negar que la conchudez, en su máxima expresión, siempre se ha lucido en el transporte público. Pero tampoco podemos negar que es el problema más obvio, pero también ignorado. Aquí los choferes, cobradores, jaladores y los mismos pasajeros hacen lo que quieren. No tenemos claro realmente cuál es el problema. Le pregunto, ¿dónde está? Y me dice allá en los conos. Ustedes me dicen allá. Después de hacer su reclamo y de responderle sus dudas, este caballero irrumpe totalmente las reglas subiendo a un micro justo, donde le dijimos que estaba prohibido. Por ejemplo, siguen parando acá, con la presencia de la policía encima. A ver, avance, y el mismo caballero sube. Avance, avance. Donde no debe. Lo que verá a continuación realmente es indignante. A ver, ese es Toyota, a más cero, cinco, ocho, seis, porque no avanza hace rato, lo veo acá cinco semanas, pero se ha comido. No hay nada que hacer. ¿Por qué puede abrir? ¿Por qué no me toca el claxon? A ver. Leí a este, dice, fue cero, cuarenta y siete. ¿Qué pasó? Caballero, buenas, hace rato lo voy a ir. No avanza. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esta esquina es la esquina de los taxistas. Todos se quedan parados, nadie ve las luces. En este semáforo, frente al hospital Rebagliati, en Jesús María, realmente se disputan la tan ansiada concha de oro. Y es que el descaro de estos conchudos taxistas es realmente de otro nivel. BFZ, tres, ocho, nueve, avance. A ver, ese conchudo, avance. Cero, avance. Ve, en segundos dicen que no avanza. Vaya a trabajar, vamos. Vaya a trabajar, la conchuda. Vaya a trabajar. Avanza. Mira, el tráfico que se negra, avanza, voy, avanza, ya. Ya se quedó, ya no deja pasar a la gente. ¿Qué pasó? La vez que están así, no dejaron. No dejaron más. Mira, mira, mira a la gente. Ya te quedaste ahí, ya tienes que parar nomás. Pero ya no tienes a dónde moverte, amigo. Tienes que dejar pasar a la gente primero. Pero no podemos negar que la culpa no solo es de ellos. Pues si para combatirlos fue puesto este personal de inspectores amarillos como autoridad, nótese cuánto respeto se les tiene. Señor, ¿esto no está prohibido? Acá no se puede tomar taxis. No se puede tomar taxis. ¿Por qué no le avisa? Sí. Señor, acá no se puede, ¿ah? Está prohibido. Acá la gente obra mal y todos lo siguen. Mira todos los carros que se han parado en la línea. A ver, no los dejan trozar. 20 segundos quedan, caballero. ¿Qué pasó? ¿Se malogró el carrito? Buena. Señor. Ahora se avanza. Mira. Cuidado, pues, pero si no ves, vas a atropellar. A ver, estoy. La tuya, qué imbécil. ¿Eh? Sí. Sí, 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 sí. Se va con la puerta abierta. Caballero, ¿y cuál es la multa que se les da a ellos? ¿Por cuál? No, porque están infringiendo la ley hace rato, dan vueltas y vueltas. Por la misma razón nos han mandado justamente a hacer eso. Última se pelean, pero ya, ya infringió la ley. ¿Qué se hace? Infraccionarlo. Igual acá siguen tomando taxis, como si nada. Mira cómo se cuadra. Y acá, caballero, la línea, le ganó la luz. Ah, en eso el tráfico. Ah, en eso el tráfico. ¿Y a dónde va? ¿Y a dónde va? ¡Eh, eh, eh! ¡Haz nada, Juan, marido! ¡Ese blanco, conchudo! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¿Te das cuenta? ¡Peruano conchudo! Pero todo concurso tenía que tener un ganador, así que preste atención y marque la cara de este conchudo sinvergüenza, que pese a ponerlo en evidencia, se quedó 45 minutos estacionado en medio de la vía. Pregunta, ¿a qué hora vas a mover? Que tienes como cinco semáforos acá parados. No, 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 ¿qué? ¿Ya te vas a mover? ¿Se queda callado? No, no subas tu luna, podemos conversar. Es grosero encima. Ya está en verde, puedes avanzar. No le da la gana de avanzar. ¿Es conchudo o no es conchudo? Amigo, ¿ya? Tú sí, te has ganado la concha de oro. Aquí tiene su premio, caballero. El conchudo del año, a ver si lo aplauden, ¿no? Lo aplaudimos, a ver, ahí está. La concha de oro, muy bien, se lo llevó, se lo llevó. Ahora sí quiere salir, ahora sí, ahora sí quiere salir. Vamos a darle espacio, a ver, quiere trabajar ahora sí. Es cierto que no podemos generalizar, pero tampoco podemos negar que por muchos como estos, bien ganado nos tenemos la chapa de conchudos. Obre bien y manténgase alenta, que si piensa que a las autoridades puede pasarlas por alto, a nosotros no. Merecida la nominación y el premio al conchudo y a la concha del reportaje, es la gran verdad. Demasiado. No hay otra palabra para de verdad describir a aquellos que no sienten absoluto, pero ni un poquito de respeto por los demás. Oye, y lo que más me indignaba es que criticaban la labor que nosotros estábamos realizando, decían que yo era la conchuda y que vaya a trabajar y deje trabajar. Pero no es trabajar si sabes y eres consciente que estás infringiendo leyes y que además, sobre todo, pones en riesgo la vida de las personas. Jamás entenderé, el crucero peatonal es obviamente para los peatones, lo invaden los carros, dice pare, y los carros no paran. Y muchas veces hay que ser honestos, cuando nos toca ser peatones, también nos excedemos y abusamos justamente de esa preferencia. Es verdad, yo no lo voy a negar, de verdad salí con la intención de intentar descubrir conchudos de todo tipo, pero los choferes de verdad que se esmeran, les juro que se esmeran. Y después porque hay accidentes, ¿no? Exacto, y bueno, también la irresponsabilidad de nosotros como peatones, ¿no? Nos han tirado hasta botellas, que bueno, lamentablemente no tenemos las imágenes porque estamos en pleno trabajo. Eso es lo que da cólera, porque todavía se ponen malcriados. Me han faltado el respeto, se han acordado de mi mamá tanto. Yo cuando veo un carro parado sobre el crucero peatonal, yo le digo, ¿estás en el crucero peatonal y lo primero que te dicen es fuera? Sí, es la verdad, porque no tienen ninguna consideración ni respeto por las normas de tránsito y tampoco por los peatones. Bien ganado la concha de oro para aquel sujeto que estuvo 45 minutos estacionado. La concha acústica del campo de Marte le quedó corta. Y seguiremos buscando a los conchudos. Ahora sí, señor director. La concha acústica del campo de Marte le quedó corta.